Hola chicas, el día de hoy les traigo un video que me habían dicho que hiciera sobre mis cejas un poco más sencillas, o sea mis cejas como para diario ya que a veces yo no me acostumbro a veces salir con las cejas super marcadas, no siempre, así que a veces me gusta cargar las cejas más sencillas así que vamos a hacer algo más sencillo, yo las voy a hacer como yo las hago, voy a coger lo que es mi crema de Anastasia ustedes pueden utilizar sombra o lápiz también, pero les recomiendo también sombra que es más, como que se ve más natural siempre voy a coger poco producto con mi brocha y no voy a alinear abajo, ni alrededor, ni nada, ni voy a alargar de más porque si le hago eso ya no va a lucir mi ceja natural, así que no voy a hacer eso yo lo que voy a hacer es rellenar mi ceja no voy a agarrar ni del filo ni nada, simplemente lo que voy a hacer es rellenar casi ya después como que comienzo de adentro hacia afuera ok, vamos a hacer así voy arrastrando los pelitos para ese lugar, para afuera con poco producto nada más igual aquí ok, no voy a alargar mi ceja, simplemente lo que hago es rellenar nada más ok, ustedes ya nivelan porque acá por ejemplo en esta parte de acá tengo más pelo que aquí y como que se ve medio raro, ¿no? entonces no quiero que se vea tanto así entonces para eso voy a a como que a pintar un poquito más este lado para que al menos se pueda lograr ver mejor ok, si yo quiero mi ceja natural no quiero que sea totalmente perfecta no quiero que que termine aquí bien alineada ni nada porque supuestamente ya quiero intentar hacer una ceja más natural entonces tengo que lo natural no es perfecto así que vamos a pintar un poco aquí pero con poco producto y vamos a ir haciendo de esta manera ok, no quiero que acabe así bien formadita ni nada simplemente lo que hago es rellenar la ceja lo que voy a hacer es emparejar los tonos porque como ya vieron que en una parte tengo más pelito entonces como que se ve más más cargado tampoco no quiero que se vea así medio raro ok pero lo vamos a hacer parejo o sea los pelitos al orden ok vamos a pintar ahora la otra ceja si se pasan de producto como me he pasado aquí ahorita no importa porque se puede arreglar me he levantado muy temprano el día de hoy son las 7.55 ya no me dio sueño así que me levanté temprano como mi esposo está con otro horario y de verdad ese horario está muy pésimo se va a trabajar a las 3 de la mañana entonces no se levanta a las 3 y poco y a las 4 ya está saliendo entonces es un horario muy pésimo para que trabajo es trabajo vamos a a rellenar aquí de esta manera vamos a ir emparejando lo que es el color para que no se vea mal la ceja bueno ahora que ya tengo ya mis cejas pintadas lo que voy a hacer es quitarle el exceso con estas de aquí que a veces nos viene en nuestro set de broches y en mi casa lo hacemos vamos a yo le voy a quitar un poco el exceso aquí al principio es el único consejo que yo les puedo dar es que no marquen mucho esta zona para que no se vea tantos cales voy a quitarle el exceso ahí y voy a como que a peinarla pero suavemente para porque cuando le pasamos muy fuerte como que saca el color eso también pueden hacerlo para sacar el exceso como que vamos a a ir peinando la ceja más o menos así es como yo me hago mis cejas para diario bueno no para diario simplemente cuando no quiero tener una ceja super marcada ni nada entonces me hago algo más más este más suave más normal ok ahora lo que hago para finalizar utilizo mi fijador que me tengo que comprar otro miren ahí están las gustas bueno vamos a ponerle este fijador para que nos dure la ceja y este fijador me gusta es bien económico pero es súper bueno de verdad ahí han funcionado muy bien y para que la ceja no se mueva para ningún lado bueno los pelitos no se paran porque ni que la ceja tuviera pata para cabezas ok vamos a recién ahorita que hago mis videos así hablando porque mis hijas están durmiendo ahorita porque se me hace muy difícil grabar videos este así hablando chicas no es que no quiera pero no puedo mis hijas bien traviesas ahorita que me está de vacaciones ya imagínense los terremotos que tengo aquí en casa ok y acá sí ahí finalizamos la ceja como pueden ver y bueno chicas espero que os haya gustado así como queda mi ceja un look yo a veces cuando yo quiero lucir más natural o quiero salir a la calle y sin ningún problema de andar retocándome de andar fijándome en el espejo ay se me quitó esto se me quitó el otro tengo que retocarme algo así que bueno prefiero algo más natural ok me hago mi ceja a veces me hago mi ceja a veces no a veces cuando me la hago me la hago así y utilizo un labial muy bajo que sea nude y bueno para que utilizo mi lo que es este un poquito de rubor yo no utilizo contorno cuando voy a salir así así nomás no utilizo mucho pero bueno chicas espero que les haya servido y les haya gustado es muy fácil simplemente es poquito nada más le quitan el exceso a la ceja para que no quede súper cargada y ya está y si tienen fijador pueden utilizar fijador y si no tienen fijador pueden utilizar este esos rimel esas máscaras transparentes también pueden utilizar así que bueno simplemente es un pequeño video porque quería compartirles ya que me habían dicho que como es que yo hago mi ceja cuando la hago más natural cuando voy a salir este cuando voy a salir por ejemplo no sé o a cualquier lugar y no quiero lucir nada dramática así que bueno chicas nos vemos hasta el próximo tutorial bye bye y